Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martí en Valencia, Capital Radio. Cinexil, 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 Cinexil. Cinexil, 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 Cinexil. Cinexil, 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 Cinexil. Cinexil, 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 Cinexil. ¿qué tal? Abel, buenas tardes Víctor de la Bat Cueva Show buenas tardes, estabas bebiendo, es que lo he pillado justo me encanta, es el mejor momento he dicho buenas tardes y como no, Diego de Kriptonia Collectibles que es el que nos ha invitado junto a Rodrigo y estamos encantadísimos de estar en este espacio que es una locura esto muchas gracias por venir a todos a él sí que le tenéis que aplaudir y no quisiera olvidarme de la tienda de informática especializada en EA Sports tienen un gaming center tienen un equipo de EA Sports de primer nivel y son Rambut, EA Sports Arena que nos han traído los micros muchísimas gracias a ellos por ayudarnos por colaborar con nosotros ah, déjalo participa y al final para que luego ya con los papelitos podamos hacer el sorteo, ¿vale? si queda alguien, perdón no, no no, me encanta porque Cisco también es presentador y entonces aquí hay un pique interesante esta silla ¿crees que nos la vamos a jugar en algún momento? en el momento que tú me digas cambio de silla esto es un poco de tronos claro ya te digo, ¿eh? posiblemente con algún concurso es como miramos y decimos es mi momento, Cisco fíjate también fíjate Víctor que está un poco por arriba de nosotros la vieja técnica del presentador ¿puedo mirarnos como por encima del hongo? es el ego se cree netestar ya, tío, pero bueno el tema de hoy que es el tema que propusimos porque nos pidieron ¿de qué vamos a hablar? nos dijo Diego yo lo digo ¿de qué vamos a hablar? nosotros dijimos coleccionismo, bien mal y peor pero es una excusa es una excusa vamos a hablar de lo que nos dé la gana de hecho vamos a hablar de Gran Hermano es de lo primero que vamos a empezar de los hombres el de Ismael el de Ismael el original el bueno Ismael e Israel Ismael e Israel no conozco otro el de tiñirse el pelo rubio que bueno ¿eran actores algunos? sí y esa gran película esa gran película que hicieron Ania Ania era actriz Ania era actriz mira menos esto va a pasar si vamos a hablar de Gran Hermano hablemos de Gran Hermano nos vamos a ir por las ramas nos va a pasar esto centrémonos ya sí, sí pero yo sé que a ver os digo la verdad nosotros somos muy matados nosotros no preparamos muchas cosas pero esta gente esta gente sabe cosas esta gente es muy buena no sé si le seguís ellos han crecido han crecido en radio son buenos y yo sé que que si tengo que pedir una introducción sobre qué es el coleccionismo Abel yo creo que es el que sabe de estas cosas a ver el coleccionismo al final tengo que ponerte algo también va a pasar esto no, no en principio tú avísame dime diapositiva 1 diapositiva no en principio no a ver el coleccionismo realmente lo que podemos hacer está en relacionarlo con el mundo del cine que es lo que nosotros sobre todo nos centramos por eso nos llamamos Cinexin y sí que es verdad que cuando nos pusimos a hablar Cisco y yo de dónde viene un poquito también el mundo del cine con el coleccionismo dónde viene ese darse la mano claro o sea si pensáis en coleccionar algo de alguna película ¿qué películas viene a ti a la mente? Diego ¿qué película te viene a ti a la mente? por ejemplo El Señor de los Anillos pero hay que irse más atrás porque claro ¿quién fue el primero? El Reyes al Futuro Terminator lo pasa que yo vengo del cómic americano y a mí casi casi no es de cine ya a mí Superman pero también película de Superman ¿tú quién crees que fue? porque yo sí que sé por dónde vas ¿quién crees que fue el que creó el merchandising? bueno en realidad a nivel masivo George Lucas con Star Wars efectivamente va a hacer la sección el Jorge pues efectivamente estamos hablando de George Lucas el tío Jorge Lucas sí, sí el tío Jorge claro la movida es ¿por qué pensáis que George Lucas dijo vale vamos a hacer merchandising de Star Wars y lo petamos? ¿pensáis que era porque pensaba que tenía delante un producto que dijo o sea ha ido también la película que si saco productos se van a vender solos no creo que era porque nos ganaban mucho con la peli ¿no? por los productores van por ahí los tiros van por ahí los tiros el motivo real fue que la productora él estaba como loco por conseguir una productora y cuando consiguió llegar al acuerdo hizo un contrato de mierda lo típico digamos que el contrato me voy a quedar con lo peor era bastante malo estamos hablando de la casa cinematográfica 20th Century Fox y podría ser que él se vengara haciendo después las primeras esas malísimas dijera os vais a cagar no por ahí iban los tiros pero sí que tengo que deciros que la inversión la inversión fue muy muy pequeña es que estamos hablando de que invirtieron 10.000 dólares en hacer Star Wars la 1 le dijeron tienes 10.000 dólares para empezar y te damos un almacén para empezar el primer acuerdo al que llegan ah y claro hizo el merchandising para pagar lo que había pedido y entonces él dijo a ver pues entonces no lo hacemos con 10.000 dólares yo no puedo hacer un robot o dos claro entonces ahí empieza ese momento de negociación con 20th Century Fox empieza también un poco a darle vuelta a la cabeza ir a las peluquerías a pedir pelo para Chewaka a él le ofrecen un contrato no tiréis este no tiréis esto joder el Yorsair el Yorsair le ha cortado ese hippie ven para para traelo ese pelo es mío pues digamos que en esa negociación es cuando empezáis a pedir más pasta empiezan a decirle pues mira te podemos pagar esto a ti como contrato él dice no mira prefiero que no lo paguéis tanto bajamos a bajar esto tal y al final él tenía en la mente de que se podía hacer merchandising de Star Wars dijo si lo podemos hacer entonces lo que dijo es vale pues darme más pasta vamos a hacer un merchandising vosotros vais a llevar este porcentaje yo voy a llevar este vale si la cosa va bien yo ganaré lo tocanéis un poquito claro y entonces eso no existía entonces eso no existía entonces era como si venga tonto el loco este como una necesidad digamos de pues en verdad era una apuesta era una apuesta era una necesidad en el padrino pasó algo parecido a lo que lo dices si las naranjas se vendían mejor después de matar al colione no 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 me fliparía me fliparía en un momento que pasó lo mismo taroncho valenciana pero correo que el dinero había llegado hasta donde y dijo vale pues parte de mi sueldo bájamelo pero si llegamos a tanto a pasta me pagas digamos que se lo tomó tan en serio porque al final el sueño de su vida que era hacer Star Wars que era tener esa película iba de la mano de que saliera bien la parte del merchandising entonces ahora entendemos un poco que George Lucas se partirá tanto la cabeza con hacer tanto merchandising y con que empezara ese coleccionismo del cine que podemos decir de hecho hay un documental muy interesante que es The Toys That We Made Us que te cuenta esto es de los episodios que hay en Netflix y te cuenta que cuando marcaron el tamaño le dijo yo quiero unas figuras de este tamaño y cuánto es este tamaño este y tuvieron que medir la apertura de los dedos ¿en serio? sí y te cuentan también que para un personaje no encontraban la indumentaria adecuada y tenían que presentarlo ya y lo que hizo fue se quitó un calcetín que se parecía y cortó la punta y lo puso para era como reformar una figura que ya existía vestirla de otra manera y él dice yo era el único que sabía que debajo de la zapatilla tenía el calcetín cortado qué bien yo lo que sí recuerdo que hubo una campaña en la que se vendieron los juguetes sin el juguete como se estrenó Star Wars iba a ser un boom pero no sé si Amatel o qué compañía tenía que hacer los juguetes no les dio tiempo a tenerlos para la época de Navidad y vendieron las cajas vacías entonces a ti te llegaba el regalo de Reyes era una caja vacía y te llegará tu juguete en tres meses y tú ¡una caja! ¡caja! ¡cartón! es como lo de Quintonia porque en verdad tú has pagado un pre-order y dices pero seis meses te hablamos colega seis meses con suerte con suerte si no mueres ahora es una buena forma de que el tío esté diciendo vale lo he pagado está todo bien está todo correcto está correcto cuando son tres meses dices joder es que lo he pagado me cago en la puta y esto no ha llegado ostras de los siete ya no te acuerdas promedio un año tú ves Diego como lo íbamos a encarar al final exacto tú preocupado de no vamos a hablar de eso yo aquí les quiero hacer una pregunta a ustedes les voy a dar vuelta ¿cuál es la figura de vamos a llamar el juguete que se volvió coleccionable más costoso de la historia al día de hoy más costoso ¿qué hemos tenido nosotros o qué? no, no, no ah el que pensamos wow ¿puede ser un un lingote de oro? no una rareza viene por lo que estábamos hablando al comienzo Star Wars sí vale es un Boba Fett vale, vale ya sé cuál es ¿saben la historia? no, yo no la sé yo no la sé por otra marca por otra marca de juguetes que no tenía nada que ver con ellos un chico se ahoga y se atraganta y se ahoga Dios hostia campaña publicitaria pésima para todo lo que fuera de ese estilo y deciden quitar del mercado ese Boba Fett y pegar el misil y que no se pueda lanzar con el resorte y para que la gente lo diferencie no lo dejaron de color rojo sino que lo pintaron del color de la mochila los pocos que se llegaron a distribuir y los muy pocos que no se llegaron a abrir del brister son los que tomaron excesivo valor excesivo que precio por ejemplo el que más valor tiene ¿cuánto vale matar a un niño? nadie sabe nadie sabe nadie sabe quién lo tiene pero se sabe que hay uno que está en perfecto estado sin abrir del blister y todo hay un par que se conocen pero hay uno que no y se calcula que ese si está en el estado que dicen de estar estás hablando de arriba del millón ¿qué? arriba del millón Dios me gusta imaginarme que es el malo de Inspector Gatch con un gato nadie lo tiene solo yo ¿cuánto vale el niño? ¿quién era ese niño? Michael Jackson en plan ¿dónde está? esto luego lo cortamos no lo esperabais avisamos siempre nos metemos fíjate que ha muerto hace años y no se lleva bien salgo 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 ¿cuánto vale? y bueno y esto nos lleva a tú tenías que sacar una cosa ¿no? no, sí tú tenías algo ahí detrás ¿no tenías la taza? saca la otra yo he traído mi taza de Star Wars vale, vale eso es lo que coleccionas a mí la pregunta que yo me hago es claro yo lo que quería saber es si vosotros tenéis alguna cosa alguna película tenéis no sé Diego tú por ejemplo que me imagino que sí ¿no? yo tengo una colección algo tiene ¿qué es lo que más ilusión te hace a ti que tengas coleccionable del mundo del cine? lo que más me hace ilusión aquí hay un problema porque tú tienes mucha mierda claro por eso ¿no es que lo peor? que yo fui coleccionista de todo en mi vida claro de de corazones de sellos de latas de refresco vacías de cajetas de cigarrillos de latas de refresco ¿se llama diógenes eso, ¿no? sí, ¿no? yo me estaba de billetes emitidos en mi país Argentina de toda la historia me faltaron tres para completar uno de cada uno de todos los que emitieron durante toda la historia entonces es como que es una adicción y teniendo la tienda y siendo coleccionista hace mucho tengo mucha mierda pero si tuvieras que quedarte con una exacto una del cine una del cine quedate con una tiene que ser del cine sí, sí, por ejemplo ¿vas a revelar que tienes a Boba Fett valorada en un millón y un niño muerto al lado eso oye te voy a hacer una revelación peor te voy a revelar que soy uno de los pocos que no le gusta Star Wars ¡oh! pues sí, ya pero ahora va a revelar tengo que decir no, pero pero igual igual ahora revela vamos ahora sí gracias a todos lo que no le hemos preguntado es por qué igual porque era su hermano el de la mochila ojalá espero que no no, no, no por nada por nada pero a ver no y yo te voy a decir por los Ewoks no, no, no ¿por qué no me gusta Star Wars? no, nunca nunca logré que me despertara el fanatismo digamos reconozco todo lo que generó reconozco la obra maestra que es pero nunca me despertó pasión y me obligué a verlas un montón de veces y dije debo ser yo el problema porque a todo el mundo le encanta y me di cuenta que había que desistir y que no era para mí averiguémoslo, Diego y además salía ya Jar Binks y tú es que no es para mí es que no entiendo su rollo mejor que no sea para mí porque con la cantidad de productos que hay no, pero ya que Diego ha sido valiente y lo había dicho igual que Cisco no sé si aquí hay gente que no le gusta Star Wars que el levante la mano si hay alguien mira por ahí hostia hostia bueno pues alguien a él espacio libre espacio libre esteban no le gusta nada solo follow las dos españas nos vemos en la calle luego eso no me lo dices en la calle me saco el sable láser a espada láser láser oye pero al final ¿quién no ha tenido algo de Star Wars aunque no os guste? yo no nunca jamás Cisco solo quiere Friends pero él no solo no le gusta es que es hater no, a mí me regalaron una camiseta de Darth Vader y era Darth Vader haciendo música era sin ningún sentido pero yo decía a lo mejor está en alguna película que se convierte en director de orquesta o algo no lo sé fantasía ¿no? puede ser vosotros me lo podéis decir como la de Mickey Mouse de fantasía una película de pesadilla directamente ojalá yo aprovechando que me habéis dado ahora la palabra quería preguntar si tenéis alguna pieza de coleccionismo merchandising muy cutre o sea la pieza de coleccionismo más cutre que tengáis ¿la recordáis? ¿tenéis algo? siempre hay algo que dices claro algo de cine que lo tengáis y lo mantengáis ¿en qué momento cogíes esta mierda? atreveros atreveros yo voy a romper una danza y voy a decir que yo pero no me acordaba fue mi madre me dijo oye tira estas cosas y las abrí y de repente me encuentro que se ve que recortaba en los periódicos el póster de la película lo recortaba tío que bonito y tengo mogollón tío hostia y hostia ¿eh? ya ¿eh? y los tengo ahí cortaditos claro y además que era fotocopiado en blanco porque era ni o sea el periódico es de repente cinema paradiso cutre ¿no? además lo miré y me dijo tíralos y yo no no es mío es mío las páginas de periódico que yo me quedaba estaban como acartonadas ¿sabes? no sé si uy 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 bueno bueno estamos ¿sabes no? no es lo mismo Michael Jackson y páginas acartonadas genis ¿hablamos genis de necrológicas? es que hablamos de necrológicas las tajas amigos yo me acuerdo mi madre pues antes era muy difícil tener camisetas de algo friki o cosas así era más complicado que ahora yo me acuerdo que mi madre pues fue al mercado del pueblo y vino con una camiseta como en plan vas a flipar vas a flipar lo que te he traído y me acuerdo que me la dio y lo primero que veía era el logo de Spiderman pero la P estaba como girada y era una B ponía Spiderman bueno Spiderman y era verde y yo le dije mamá me van a pegar en el culi como viene esta y era no esto es otro claro ella ya sabía lo del multiverso ¿sabes? y dije mamá sí joder tenía razón una visionaria era una visionaria no sé si alguno tiene alguna alguna colegio va arrancaos quien hable se iba a premio va nadie venga va pues si que te conoces por Spiderman unas zapatillas que me regalaron hace años de estas que te que te imprimaban en las zapatillas era lo que guapo las blancas de niña de ballet que le digo yo vale sí 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 las bailarinas pues pues en una un Spiderman así que guapo y en la otra así y esa es la triste imprimación que luego se convierte en el Spiderman Lepre Cow totalmente claro como esas chaquetas de cuero que van cayendo poco a poco las malas se iba destrozando es que no la estoy tirando hombre tiene su gracia ¿no? y Spiderman mirándote diciendo mátame acaba con mi sufrimiento me quiero volver a ir sufriendo no puedo más jefe estoy cansado jefe estoy cansado jefe alguien más tiene por ahí algo sí por aquí venga va nos hemos arrancado perdón 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 no lo recordaba pero ya es que más mayor encontré se ve que mi madre cuando descubrió que me gustaba Star Wars me compró dos juguetes que eran Luke y Darth Vader yo creo que me hizo mucha ilusión creía que eran Luke y Skywalker que no sabe nada de Star Wars que no sabe nada de Star Wars que no sabe nada de Star Wars que eran de formato de Action Man vale ah vale los grandotes que pasa que con el tiempo se le fue cayendo la ropa se le fue cayendo no además un Vader ciclado claro claro ahora Darth Vader es Nacho Vidal es un Vader localizado un Formasport ha ido al Formasport todo correcto tiene todos los miembros del cuerpo ¿no? en brazos y todo incluye espada láser solo si la frotas si, si, si pues yo quiero preguntar una cosa cuando se ve la película que ha terminado las dos la dos la mejor la buena la buena la buena mi madre fijo a mi madre al típico bazar de 20 euros que antes era 20 euros y me gustaba mucho comprar pistolas espadas y estaba asustado con la pistola de la de las balas gordas no está que sale coño claro la que revienta coches y tal es lanzagranadas dios voy a bazar y bastu al mismo que terminé armería se llamaba estaba por ahí por 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 lo buscaré sí me acuerdo que me mataron a las 2 horas me acuerdo el tiempo acabó claro el suelo claro pero que tiraba como eran los proyectiles a plástico plomo plomo ah vale plomo directo esa es la diferencia de Europa con Sudamérica en Sudamérica tira plomo de verdad efectivamente y a nadie se le cae al suelo si lo pides a Santa Claus si lo pides a Santa Claus te lo llevo en el momento sí bueno chicos cositas que queréis que pues de hecho hablando de coleccionismo cutre creo que Cisco había traído algunas cositas porque Cisco digamos que de Star Wars no pero de Dragon Ball sí no sé si aquí hay muchos yo creo que muchos Dragon Ball aquí pero Dragon Ball para ti es bien o también es mal muy bien para mí es muy bien ¿cuál es tu personaje favorito? Yamcha sería Yamcha pues tío hay un cómic de Yamcha que es qué pasaría si él supiera lo que va a pasar el multiverso de Yamcha lo tengo es muy chulo hay un cómic de Yamcha que es qué pasaría si él supiera lo que va a pasar y se pudiera anteponer todo el rato a lo que va a pasar o sea ¿es Trunks realmente? sí es como es un poco el día de la barmota también ¿no? yo lo tengo y no me acuerdo ya que va al cuerpo de Yamcha es verdad es buenísimo es buenísimo o sea tú lo has leído también sí ¿te moló? yo lo tengo lo tengo lo tengo ya no me acordaba lo tengo lo tengo hace años ya de eso ya no me acordaba tío es chulo es chulo es chulo sí sí es como un tomito ya está muy cortito es un tomito ya está sí sí entonces intentando hacerse con Bulma y le pasan cosas tal cual a ver yo de Dragon Ball me gusta mucho pero como sabéis el merchandising y yo antes por eso preguntaba si teníais alguna figurita muy muy cutre yo he rescatado las más cutres que he visto en Wallapop en Ebay y en diferentes sitios online se llama o sea te lo digo directamente se llama coleccionismo Dragon Ball raro mira que había puesto rabo menos mal vamos a ver ahora una serie de imágenes esperaos 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 tranquilidad una la tenéis vale yo tenía sin bromas esta de la izquierda es que yo esto la he tenido yo he tenido la azul esto iba con los paquetillos de fritos y cosas de esas yo esta creo yo creo que esta la compré no tenía ni color ni nada era solo un color esto es un loco que las ha pintado 100% claro claro esto es un que después se pasó Warhammer pero este empezó con esto mirad el de morado por ejemplo o sea quiero decir que tipo de exorcismo está padeciendo ese señor de repente la cara de Piccolo de man robado bueno Piccolo y ha sido alguien de aquí exacto exacto o sea Son Gohan como muy contento de repente yo tenía este que está bizco el Goku de Oni ¿no? el Goku de Oni te iba a decir que los ha pintado todos Leticia Sabatel por lo que parece exacto que sean como yo y Gohan de risas de ahí se ha metido cristal Gohan está viendo algo viendo algo pasa a la siguiente diapo Genis y aquí ya vamos a ver algo milagroso podría decir yo este lo he titulado Goku Virgen de Lourdes no sé si tenéis la Virgen de Lourdes en la cabeza es que esto o sea quiero decir es transparente es azul transparente que podría llevar perfectamente agua por dentro y si veis el pitorrito de la espalda por donde se mete el agua es increíble o sea podemos decir efectivamente se quitaba directamente lo llenabas con agua y bebías obviamente se convertirá en super guerrero es impresionante quiero pensar que es Kazaya ojalá ojalá lo sea vamos con la siguiente a ver este lo tenéis aquí vamos de mal en peor vale bueno 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 diríamos exacto el Goku fumeta lo tiene dice que lo tiene es Mark Lenders este está titulado los super guerreros celebrando las victorias obviamente tienen que salir de fiesta también pero guan guan drogao a ver el del medio es impresionante fentanilo edición o sea es increíble creo que célula ahí y está compartiendo un poco los ojos hiper rojos o sea quiere decir ya no pueden más o sea es nosotros esta noche posiblemente son los tres estados de las drogas este sería yo también de los últimos y el final oyen callejeros viajeros el final es muerto directamente claro el vanidoso está también correcto vamos con la siguiente a ver vale aquí ya lo he titulado body shaming en planeta vegeta ¿por qué? porque estamos viendo a un Goku tremendamente obeso de repente encima de una tortilla a medio hacer podría ser yo no se puede entender nada se comió las bolas de drama está rodeado de muchas figuras pero atención porque a la que no estamos prestando atención que está allí al final que la he metido ahí para que la veáis bien hay media cara pintada de negro en un Goku que podría haberse convertido en africano que incluso está pintado el brazo pero no se atrevieron por lo tanto te voy a decir a mí el Goku gordo me mola a mí me gusta a mí es lo que más me gusta le han puesto como las mejillas también ahí es que posiblemente fuera un muñeco de falla totalmente es que no fuera de una vuelta eso son go boke un poco ¿no? son go boke un poco correcto y creo que esto estamos llegando al final no admirar a Ronald McDonald al superguerrero por favor si que aquí lo tenéis lo que necesito de hecho la onda expansiva del superguerrero es con patatas fritas o sea quiero decir es impresionante esto lo que estamos viendo eso es arte esto es arte esto si no lo tenéis en la tienda me parecerá mal incluso y luego obviamente Vegetta ayudando en las labores de casa siempre ha sido muy criticado por no ser buen padre ahora ¿qué decís? los que criticabais tanto ya está queda una creo que queda una y con esto ya vamos vamos con una más bueno opa y es como tu Darth Vader exacto o sea quiero decir gracias aquí hay hay unas pequeñas vibes de Ned Flanders como si no llevara nada aquí lo estamos viendo muy apretadito este da muy bien el Vegetta lo comía me flipa efectivamente le faltan los abanicos el Vegetta lo comía es mío me mola me mola y por fin sabemos que ese pelo tan largo servía para algo era para tapar el culo amigos ahí lo tenéis Vegetta Ibiza sería raro sería raro que ahora saliese también la cola ¿no? alguien se lo puede imaginar cada vez que va al baño se ducha está clarísimo está clarísimo igual me llama la atención la liga de la pierna izquierda está en todos los detalles porque lleva una liga claro no sabía que ibas a entrar tanto en detalles pero yo veo que se me ha ido la vista ahí ¿lo tenemos? está para quien le haya gustado no 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 una más una más la mejor para mí la mejor ojo si os ha gustado esta me imagino que disfrutaréis de esta bueno con esta yo me despido amigos con lo que le hacíamos todos a los Action Man cuando ya estábamos creciditos a ver ya está chicos Michael Jackson y Macaulay Culkin Michael Jackson Macaulay Culkin ay muchas gracias quita esta diapositiva no sabría como que no no guau lo peor de todo es que se me ha quedado en la mente de nada chicos la manita se me ha quedado ahí abel ¿sabes como remontamos esto? ah no no yo no abel eres el responsable espera te ayudo ¿cómo? ¿cómo? tronco de comando a ver a ver cuéntanos cuéntanos ostras ahora me da miedo después de la última diapositiva no tenemos para enchufarlo tienes comando falsené si hombre si claro claro el tronco que lo vendíamos separado a ver a ver ostras vale pues lo que lo que nos está diciendo Facundo nuestro amigo es que el tronco que sujetaba comando se vendía como como muñeco un tronco en plan ya tienes a su H pues píllate el tronco loco si no si no no vas y si no te lo fumas amigo está pechado todo y si no te lo fumas es legalista menos podías ahí como me encanta gracias eh muchas gracias un aplauso para participar Facundo ojo pongo pantalla completa dale dale ya os he dicho que esta gente se lo prepara mucho nosotros hemos venido aquí aquí a ya está ahí estábamos bueno va pues seguimos va estábamos hablando antes también de coleccionismo mal nos hemos centrado un poquito en Dragon Ball pero claro también es verdad que después de lo que hemos hablado al principio Diego después de lo de George Lucas pasó que mucha gente dijo ojalá ser como George Lucas y empezaron a sacar pues piezas de coleccionismo de todas las películas que sacaban veíamos que sacaban cualquier mierda y McDonald's nos sacaba piezas de coleccionismo cualquier periódico te regalaba cosas de coleccionismo y realmente nos hemos centrado antes en Star Wars pero bueno también me gustaría saber si vosotros chicos o si también aquí la gente tiene piezas de coleccionismo de otras películas que no sea Star Wars que bueno que tengáis por ahí por casa que digas realmente no sé en qué momento compré esta pieza o sea no tiene por qué ser un muñeco porque puede ser cualquier otra cosa un libro un póster cualquier cosa que tengáis por casa o sea buscas coleccionismo claro coleccionismo en general que digáis pero que sea algo que puedas vender claro que digas en qué momento hicieron una película de esto y sacaron esto wow no sé o sea tenéis vosotros algo yo tengo eh yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo que ha venido preparado he traído Missy Chance tío hostia que guapo tío a esto me refería a esto me refería además me dio a mencionarlo pero como si fuera un loco y gracias a Dios a Shinozuke no Hara como era este el superheroi el superheroi y almofao este de hecho creo que se pueden conseguir las galletas masao ya sabía que eras almofao almofao oh nevado colet colet de hecho creo que creo que se pueden conseguir las galletas no también a ver eso yo me acuerdo que había unas bolitas que llevabas un euro y te venía y ibas y tío me dio por coleccionarlo pero como un tío que iba al cine y no sé qué y no sé qué y tiraba no funciona no funciona Diego tú tienes alguna pieza así rara que no sea una figura que de así perdón perdón de así rara a ver cosas de películas que no sean figuras tengo tengo libros pero digamos eso es coleccionismo coleccionismo bien si se permite tengo por ejemplo tengo un libro del Rocky desde Rocky 1 hasta Creed un libro forrado con cuero guante de boxeo firmado por él que me digas ostras habíamos hablado de coleccionismo mierda como ir al museo a un museo de arte o sea al IVAM claro y todo ahí pero pero yo estoy diciendo no toques muy bien el no toques existe pero exacto compartes la página del guión original firmado por él pero lo peor es que lo tengo cerrado no sé si adentro tengo el libro tengo dos ladrillos no lo has abierto que nadie lo toque está comprado cuando lo lanzan cuando lo lanzan me dan la unidad sin numerar y sin firmar para que yo lo vea a ver si me interesaba lo vi lo leí le saqué fotos todo y dije quiero uno y cuando me lo dieron así como me lo dieron quedó wow me fliparía realmente no sé si adentro hay cuatro ladrillos ya ves que barbaridad fotos de la comunión de esa persona claro totalmente nunca la comunión de estalones por favor me parecería la hostia pero yendo para ese lado por ahí uno de los y que es de los que más aprecio le tenemos en mi casa digo mi mujer y yo ella siempre me contaba una historia de no sé si entra en película de cine pero de los trolls sí claro los pequeñitos que tenían los pelos con el pelo para arriba sí ella siempre contaba que en Argentina a lo que ustedes le llaman bus nosotros le llamamos colectivo vale vale que un día yendo a la casa de su abuela siendo muy chiquitita se subió al colectivo y perdió su troll de la suerte que era el pequeñito con pelo naranja así pequeñito hostia a ver ese troll no se perdió ese troll decidió dejarla decidió dejarla era demasiada suerte se fue de casa cuál fue mi meta cuando la conocí y me repitió esa historia tres cuatro veces que treinta años después la seguía recordando salir a conseguir ese troll dios y me fue realmente muy difícil que pase el troll y y y y me costó mucho tiempo te diría años y me costó bastante más de lo que debería haber costado igual era nada comparado con con cosas y y bueno y eso es quizás de eso pero te diría que hasta lo por ahí lo más preciado a nivel emocional que bonito ay que bonito un aplauso para este momento gracias gracias mi mujer cuando empecé con el coleccionismo lo odiaba y y me decía basta con esta mierda y y y era era un caos porque era era modificar muebles estanterías claro pensando en por ahí una habitación completa modificar todas las estanterías ¿para qué? para que entre una figura más a ese nivel y lo odiaba y un día me dijo me di cuenta que no voy a poder competir nunca contra eso porque cada vez que te llevo un producto sonreís como que tuvieras cinco años claro entonces o lo acepto o no tengo que estar acá y hoy esa es el peligro no yo no me digas en serio la has enganchado cada vez que llega una carga dice ¿puedo ir a armar? pero no es armar esa me gusta esa me gusta esa me gusta es un peligro hoy es peor que yo hoy hay que frenarla pero está bueno porque se comparte y esto no no claro cuando el hobby si no se comparte es un problema sin duda sí 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 te puedo preguntar cómo empezaste en esto del coleccionismo simplemente pasión de pequeño o es que de repente alguien un poco lo que te contaba yo tenía como el síndrome de coleccionista desde pequeño de todo en mi casa mi mamá prendía los cerillos los fósforos y yo le decía apágalos rápido que los quiero pintar y quiero que todos sean diferentes no me digas ostras pintaba los fósforos todos diferentes de diferentes colores porque todos se quemaban distintos y yo tenía mi colección de fósforos no le importaba a nadie te digo que hay psicólogos están ahí trabajando lo sé pero es que o me pago la colección o me pago el psicólogo no puede ser una cosa detrás de la otra dejame acabar la colección y por eso te digo entonces pasé pasé por todo y bueno y sí sí tuve sí tuve claro algo que en un viaje tuve la suerte de poder ir a Estados Unidos vi lo que eran las estatuas vale te hablo ¿cuántas estatuas tienes? no por favor no porque el Batman así que está hoy no tengo hoy no tengo muchas porque lamentablemente viajar de Argentina para aquí me tuve que vender toda la colección porque era imposible traerla pero estamos rearmando a bueno está haciéndose de nuevo y aparte está bueno porque me permitió ir a cero y reestructurar la colección que guay pero en Argentina si me hubiese recibido las preventas que había pedido llegaba cerca de las 150 estatuas 150 estatuas tío en Pekín había las estatuas como el museo británico pensá que en la sala de aquí atrás debes tener unas 20 25 tenía lo que Dios decía en tu madre de Dios pero bueno ojo para y así todo conozco un montón de gente que tiene infinitamente más que yo claro claro Joss Lucas por ejemplo exacto ¿qué has hablado de Joss Lucas? ojalá ser como Joss Lucas ojalá ser como Joss Lucas realmente yo lo que también he intentado encontrar son pues eso ver que que han hecho el resto de cineastas el resto de directores el resto de compañías después de ver el éxito que realmente tuvo Joss Lucas con esta voz porque realmente dijo hostia famosos y merchandising un poco claro dijo lo hemos petado ostras o sea realmente después de él vino la gente diciendo hay que copiar esta fórmula porque funciona muy bien entonces dale si quieres que me está dando mucho miedo porque no sé si en esta sala hay algún fan de Rambo por ejemplo hay fans de Rambo aquí por ejemplo todo estalón está bien todo tal cual vale pues todo estalón está bien todo no eco plan no todo está bien pues por ejemplo de Rambo que podríamos lanzar vale cuchillos cuchillos el arco la flecha las bandas vamos a centrar un poco un poco a la diana ¿cuál creéis que es el público objetivo que puede tener el merchandising de Rambo? chicas chicas Vietnam tú no no en serio ¿qué rango de podemos militares militares se han dicho por ahí han dicho por ahí militares a ver hay que recordar que Rambo es un veterano de Vietnam inestable violento con trastorno de estrés postraumático pues alguien pensó que era buena idea enfocar el público infantil dale a la siguiente yo tenía miedo me digas operación suicidio operación suicidio vale para niños estamos hablando de una serie de libros anuales que se iban lanzando porque se lanzaba uno al año está guapo no es mal uno al año ahí tenéis el ISBN por cierto por si alguno quiere conseguirlo uno quiere comprarlo 60 páginas vale ¿en qué consistía este libro? no era literatura profunda eran libros por ejemplo de pinta y colorea eran libros de pasártelo bien con Rambo en la operación suicidio bueno pero por lo menos en ese libro la vincha se la pone por debajo del cabello ahí está correcto no la lleva por encima muy bien pequeños detalles pues sí sí tenemos por ahí a Rambo pero es que siguiendo con obras de arte y siguiendo con coleccionismo también para los fans de Marvel yo me he encontrado con algo que es increíble dale a la siguiente ¿verdad? vale me pega bastante ¿Dumbbell? ah claro yo no me lo esperaba vale 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 os explico era que era una pesa y ya está pero alarm clock vale exacto ¡sí! es una pesa de Thor no no es un despertator oh ¿por qué? sí sí por favor levántate sí por eso por eso queríamos que viniese ya era hora Abel porque sí amigos estamos ante un despertador como tal con forma de pesa que de hecho si le das a la siguiente creo que pues es la favorita tienes que ganarte poder levantar creo que es la favorita de esta persona hombre Amadeo ya dos pues sí si queréis dejar de tener fucking panza y dejar de si tenemos un enlace de afilación para su curso por si lo queréis pillar en la descripción de este vídeo lo tenéis vale pues sí ahí veis el funcionamiento realmente es un despertador como tal que tú te levantas te haces cuatro cuatro mancuernas y se apaga tiene mucho cuello ¿has usado el paint? sí tiene un poco de espera la siguiente y no discutamos más vamos a hablar ahora de E.T. tiene una historia vale a ver E.T. tiene historia y por aquí Víctor ya creo que se la sabe sí la sabemos ellos se la saben ya te lo dejamos hay fans aquí también de E.T. me imagino que sí evidentemente yo creo que todos hemos crecido también un poco viendo a E.T. ¿hay alguien que no haya llorado con E.T.? sí eso también es importante levantar la mano vale pues un tipo duro hay gente dura tú no has llorado tampoco levanta un poco ha llorado yo tampoco no puede ser si le das un cuchillo a gente a ellos no está claro espera espera habéis visto todos E.T. ¿no? todos y todas sí porque al final hay uno que no hay alguien que no 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 sí sí la tienes pendiente ¿quién no ha visto E.T.? no tú no lo has visto al final están todos muertos la historia de E.T. Atari y un desierto ojo con esta mierda pues sí señor estamos hablando de la historia de E.T. Atari y un desierto realmente lo que sucedió fue que viendo el exitazo que tuvo E.T. pues evidentemente la compañía E.T. dijo es un buen momento para lanzar un videojuego de E.T. ¿por qué no? hagámoslo lógico hablando del merchandising pues oye es una pieza más de merchandising y se va a vender seguro porque E.T. lo ha petado exitazo está Spielberg ahí detrás que decirte esto va a ser la hostia ¿qué pasa? que lanzan el videojuego y el videojuego es una tremenda mierda entonces claro tenemos ahí un problema tenemos un problema gordo porque esta mierda que provoca que Atari se vaya no hombre no solo por E.T. sí 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 cae a pique Atari por favor no sé si alguien lo ha jugado yo no yo no tenéis vídeos en YouTube podéis buscarlos podéis ver como es un juego en el que constantemente te caías en agujeros y era como tedioso y era como es una mierda y lo pidieron hacer en tres semanas fue como una locura el problema está y el problema fue que pidieron que lo hicieran en tres semanas se hizo todo muy rápido quedó muy mal y claro Atari tuvo un problema gordo entonces este videojuego desapareció de la faz de la tierra eso dice o eso decían que pasa que ya sabéis como es internet y como son las leyendas negras que a mí me encanta toda esta movida canta pues se rumoreaba que Atari había mandado enterrar ¿no? estos videojuegos que tú lo sabes bien Genis ¿no? ¿dónde lo enterraron? en el desierto en el desierto de Lomo Gordo en un desierto por ahí perdido por el mundo ¿esto es verdad? hay trabajadores acabando la leyenda urbana era esta entonces esto era la leyenda urbana y aquí todo el mundo mira si ha sido malo que los de Atari han cogido todo el stock se lo han llevado a un desierto y lo han enterrado y la gente era como no puede ser eso es verdad no puede ser es malo sí pero llegar a este punto claro pero entonces aparece alguien y dice comprobémoslo vamos creo que era Microsoft tengo tiempo y tengo dinero como dicen por ahí efectivamente y entonces aparece Microsoft aparece por ahí gente con dinero y se ponen a investigar y efectivamente sí sí ahí apareció el videojuego enterrado no se confirmó la noticia se confirmó la noticia y creo que hay un creo que hay una especie de documental en la que hay un documental en el que podéis verlo sí sí se van a desenterrarlo y tal es un documental en el que buscan esta joya de Atari y efectivamente ahí lo pone usar con el controlador joystick por si no porque es una opción enterrar tu fracaso a mí no me lo preguntes yo no trabajo para Atari la leyenda ¿no? imagino que crear una leyenda está enterrado a ver Ramón Juan Camus de OT1 vamos a hablar de OT1 entierra tu fracaso no eres cantante entiérralo loco no eres cantante sabes tu disco ¿quién tiene el disco de Juan Camus de aquí? yo le vi en directo ¿alguien se acuerda de Juan Camus? vamos a hacer la pregunta Juan Camus falleció ¿no? ah no era Michael Jackson bueno va si quieres seguimos con más joyas vamos ahora con esta compañía con Kenner Collector no sé si tenéis aquí alguna pieza de Kenner Collector bueno Kenner Collector para quien no lo sepa es una una compañía que lo que hacía una compañía americana que lo que hacía era fabricar juguetes para niños ¿vale? sí entonces esta compañía estaba desde que vio lo que pasó con Star Wars dijo quiero ser como Spielberg me subo al calo ¿no? quiero ser como George Lucas o sea lo que decíamos antes ¿no? y entonces en esa obsesión por ser como George Lucas me fliparía lo de quiero ser como Spielberg bien para George Lucas vete la mierda yo soy Spielberg bueno también Spielberg ojalá ser Spielberg ¿no? pero bueno en este caso pues los de esta compañía los de Kenner dijeron queremos ser como George Lucas entonces empezaron a buscar una película de la que hacer un videojuego o sea un videojuego perdón de la que hacer un juguete o algo que pudiéramos hacer para los niños para el público más pequeño vale y que funcionara bien entonces esta compañía empezó a hablar con productoras empezó a hablar con todo el mundo y de repente dijo oye que van a sacar una película que igual podemos hacer un juguete y a los niños igual hay mandanga aquí ¿no? aquí hay mandanga y a los niños le flipa así que dale a la siguiente Dios estoy esperando porque lo que apareció fue pues que espérate espérate le va a gustar a los niños ¿eh? claro el tema es que el juguete como tal es ese que veis ahí esa es la figura que hicieron la figura es una esa es la que salió en plan vamos a hacer una cara diferente que sea más amigable la figura es increíble porque la figura es una pasada es una figura de 8 pulgadas está muy guapa y de hecho es articulada tiene un mecanismo para que salga la lengua está muy está muy currada como tal el producto es la hostia ¿qué pasa? que en Estados Unidos ya sabéis como son y en el momento en el que tocas a los niños cuidado si no es que eso le gana a Michael Jackson y entonces ¿qué pasa? que lo que sucedió por Michael Jackson por favor es el último chiste sobre Michael Jackson le amamos excepto el siguiente que haremos sobre Michael Jackson bueno aquí el tema fue que lanzaron el juguete y los padres empezaron a llevar en masa viendo el juguete a los niños a ver esta película creyendo ostras claro claro porque si lo voy a regalar el juguete era la de el octavo el octavo pasajero dios ojo que encima la marca tiene tiene un grupo de coleccionistas muy fuerte y muy extremos claro claro es como dale un gatito dale un gatito pero niños de 5 años niños de 5 años igual no era el público objetivo alguien tiene un multito en la barriga pasa algo lo que acabó sucediendo fue que esta compañía hizo que este juguete desapareciese lo apartó totalmente y lo enterró en un desierto junto a Tari junto a Prometheus no pero bueno que si que si que es cierto que bueno que se lió bastante y bueno pues realmente con esto si queréis podemos cerrar vamos si pues un aplauso un aplauso para cortar y poner otro archivo si vamos a hacer un pequeño descanso en el que mi amigo es que está mayor va a hacer un pequeño pis y quiero no quiero coger una cerveza pero bueno vale vale para para consumir ustedes también y volvemos con la ronda final y el concurso alguien no ha escrito todavía esto y repartimos los papelitos vale hay unos papelitos donde tenéis que poner vuestra vuestra peor adicción que algo que hayáis coleccionado y que os dé vergüenza decir o algo que os motiva un montón a haber coleccionado y apuntarlo y después por ejemplo el reloj mancuerna de llados el juez por ejemplo gafas de sol hay gente que colecciona gafas de sol